34 proyectos fueron los priorizados por los alcaldes de los municipios del Magdalena Medio que participaron del quinto encuentro de mandatarios en el que se busca ejecutar proyectos que beneficien a cada una de estas jurisdicciones en materia social de infraestructura vial, salud, transporte y economía. Es un ejercicio que venimos trabajando no solo ahorita este año, ya hace más de dos años venimos haciendo esfuerzos más en este marco de posconflicto. Queremos que el sur de Bolívar, Santander, Magdalena Medio santandereano, Magdalena Medio antioqueño, parte de lo que es el Magdalena Medio, incluyendo Puerto Boyacá, puedan verse involucrados en un proyecto regional de asociatividad. La queriente nacional del contrato Plan Paz, Ana María Aristizábal, y un delegado del Departamento Nacional de Planeación participaron del espacio y verificaron el avance de la construcción de esta iniciativa en esta zona del Oriente Colombiano. Hoy estamos trabajando con más de 18 municipios del Magdalena Medio colombiano, donde convergen alrededor de tres o cuatro departamentos, buscando que la nueva propuesta del Gobierno Nacional de los contratos Paz podamos verla marcada en nuestros territorios. Buscamos tres o cuatro ejes fundamentales que atender y que podamos dinamizar nuestros sectores y nuestro canal de desarrollo a través de estos cuatro ejes, quizá va a ser transporte, algo de tecnología. Fernando Andrade Niño, alcalde encargado de Barranca Bermeca, presidió el encuentro. A mediados de enero nos harían la presentación de cuáles son los condicionamientos y nuevos lineamientos que hay frente a esta gran iniciativa. Y bueno, pues viendo el interés de los alcaldes que nos visitaron en el día de hoy, para que este contrato plan sea una realidad y que se beneficie no solamente Barranca Bermeca, sino todos los territorios del Magdalena Medio. Otro de los beneficios que traería este proyecto a Barranca Bermeca y que lidera el Gobierno Nacional es llevar a un tercer nivel el Hospital Regional del Magdalena Medio. Gracias. Gracias. Gracias.